¡Y las ganas, chiquitos! ¡Gracias! ¡Gameco! ¡Producciones! ¡Sonidos Torres! ¡Gracias, Pedro! ¡Cincho de Oro! ¡Rolantino! ¡Gracias! ¡Y no hay seis! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es una! ¡Tri! ¡Tri! ¡Tri Pichas! ¡Tri Pichas! ¡Tri Pichas! ¡Tri Pichas! ¡De un vuelo nuevo! ¡Fuerecita para ti, chocerita! ¡Venas, hermanitos! ¡Ata oscuro y silva! ¡Fuerecita, mamarín! ¡Cristian Salva! ¡Vame, chiquito, una N! ¡Ey! ¡No nos apuremos! ¡Oíste, ahí! ¡Ojoro Tabasca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojoro Tabasca! ¡Ven, chiquitos! ¡Vamos! ¡Adiós, Juntos! ¡Los minas, se nos rompen la soña! ¿Dónde están los minos? ¡Dineros, arriba! ¡Dineros, arriba! ¡Dineros, arriba! ¡Dineros, arriba! ¡Dineros! ¡Dineros! ¡Dineros, se desechocha! ¡Denave! ¡Los minas cabanas!